hola qué tal amigos aquí les vengo a dejar un vídeo muy interesante aquí visitando a la hacienda a pie de chinche a 42 kilómetros de la ciudad de cali entre los municipios de palmira y cerrito valle bueno aquí podemos apreciar el rancho tierra adentro es quizá la primera infraestructura industrial para la fabricación de la panela fabricaba en estos recipientes este apasionante recorrido dura aproximadamente una hora la entrada tiene un valor de 13 mil pesos por persona y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una experiencia única y 100% recomendable para toda la familia. Gracias. ¡Suscríbete! La primera serie de televisión en tener actores de raza morena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!